Lo que más me gusta de Terelu es su bondad, es profundamente buena, aunque a veces no lo parezca, pero es una gran amiga y es muy leal, y está. Cuando saca el sentido del humor yo me río mucho con ella, me divierte cuando lo saca. Bueno, yo creo que Mila es una persona con un carácter, un fuerte carácter, pero eso es que dice, luego enseguida se apaga. Eso es lo que la gente no lo sabe, pero yo sí. No, porque cuando nos peleamos no nos peleamos, nos dejamos de hablar, entonces eso está muy bien, porque evitamos muchas broncas. Depende del día, depende del momento, depende del día, depende de lo aburrido que estoy. Me saca de quicio que eso lo guarde todo, me saca de quicio cuando tiene que soltar algo y brotar, que en vez de brotar se queda ahí con eso dentro, entonces eso le dura mucho tiempo, eso es lo que más me molesta. Yo lo suelto y luego ya se me olvidó. Cuando se convierte en SREC, y de pronto se convierte en SREC, y digo, anda, ya ha venido SREC, en vez de Mila. Bueno, pues cuando no brota, cuando sé que algo le está molestando mucho y mantiene una actitud políticamente correcta, yo soy incapaz, entonces quiero que le salga lo que tiene dentro. Y a veces eso se lo intento sacar, pero es complicado, no es nada más fácil. Estaría bien que nos soltáramos las cosas. O sea, nada solemos soltar últimamente, estamos más distanciados, pero bueno, también es por tema de trabajo. Bueno, por primera vez no, eh. La primera vez que yo hago un reportaje para lecturas. En la nueva etapa, en los últimos años de lecturas sí, pero yo he hecho muchas cosas para lecturas en muchos años, porque para eso es una revista, una de las grandes revistas de nuestro país. Poned un beso para todos, que aquí estamos haciendo las dos este reportaje encantado con nuestro equipo, y que bueno, os quiero mucho. A los que me queréis os quiero mucho, a los que no me queréis también. Un beso para todos los amigos de lecturas.